Vamos ahora sí a empezar con los temas preparados para el análisis el día de hoy. Empezamos contándoles la situación de Buenos Aires en la provincia de Imbabura y cuáles son las reacciones. La ministra del Interior, María Paula Romo, informó que no existen fallecidos tras los incidentes registrados el último fin de semana en la parroquia La Merced de Buenos Aires en el cantón Urcuqui, provincia de Imbabura. Ustedes saben que tenemos una zona en donde hay una serie de actividades y de grupos ilegales. La policía nunca ha abandonado el lugar, pero la cantidad de actividades que se dan incluso por fuera del poblado, en las zonas que son montañosas, selváticas, esas actividades son de mucho más difícil control y estamos trabajando para verificar exactamente qué sucedió en una de las bocaminas, que es en donde algunas personas fueron heridas este fin de semana. Lo que le puedo confirmar es que tenemos cuatro personas heridas que en este momento están siendo atendidas en casas de salud en Ibarra y en Quito. Y la policía está en la zona para verificar qué es lo que pasó exactamente. No tenemos verificado ninguna persona fallecida en los incidentes de este fin de semana. Tenemos cuatro personas heridas, es lo que le puedo confirmar, y la policía en la zona para verificar. Seis de la mañana con cincuenta y nueve minutos. Para ampliar el tema nos acompaña en este momento Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Escuchábamos a la ministra del Interior, María Paula Romo, y ella mencionaba también en uno de sus tuits que ha empezado una fase de ocupación y control de la zona de Buenos Aires. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la presencia de la Policía Nacional en Buenos Aires? Muy buenos días con todos quienes nos están viendo el día de hoy. Efectivamente, como la ministra lo ha dicho, la Policía Nacional nunca ha abandonado la zona de Buenos Aires y la meta detrás de eso es mantener la seguridad de esta área. Producto de este proceso, ejemplo, el año pasado desarticulamos 65 grupos criminales dedicados al tema de minería ilegal. Aprendimos a 104 personas que estaban vinculadas con esas actividades ilícitas. Logramos incautar 2.743 toneladas de material aurífero. Incautamos 271 vehículos. Incautamos más de 150 mil dólares, producto de esta actividad ilícita, en 208 operaciones policiales. Y en lo que va del año, nosotros vamos desarticulando a 27 organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal. Hemos aprendido a 255 personas relacionadas con este delito. Se ha logrado incautar 231 toneladas de material aurífero. Esto en 117 operaciones de la Policía Nacional. Ahora, ¿cómo se entiende entonces que sigan ocurriendo estos hechos si hay presencia de la Policía Nacional? Incluso el Ejército estuvo involucrado en algunas acciones de control en esta zona de Buenos Aires, en la provincia de Invabora. La ministra decía, vamos a determinar qué pasó. ¿Se tiene ya una idea clara de quiénes son los responsables de este último hecho, de donde se ha determinado que cuatro personas resultaron heridas? Bueno, para poder contestar esa pregunta hay que entender un fenómeno mucho más complejo. En los últimos 10 años, Naciones Unidas ha identificado a la minería ilegal como una de las nuevas formas de crimen organizado. Y detrás de eso, lo que nosotros vemos es que la minería ilegal lo que trata es de extraer ilícitamente estos recursos que se encuentran dentro de estos yacimientos mineros. Y lo que no utilizan son las técnicas lícitas para la extracción. Un ejemplo de esto tenemos en Zaruma, Portobelo, cuando la escuela que estaba ubicada en Zaruma se derrumbó debido a la pobre construcción que tienen las bocaminas, es decir, no tienen los elementos técnicos para poder construirlas y la ilicitud es lo que genera estos espacios donde, a la falta de ingeniería, genera estas bocaminas poco adecuadas para el uso del ser humano y se producen estos accidentes como lo mencionaba la ministra. Uno entiende que hay interés de la ciudadanía, de mucha gente que no tiene empleo, comuneros, que ven en el oro una de las alternativas para sobrevivir. Sin embargo, lo que ya se ha desarrollado alrededor de esta actividad, de los comuneros que de pronto empezaron a realizar esta actividad, es que se crearon mafias. ¿Cómo se salió de control? El proceso es sumamente complejo detrás de eso, el crimen organizado siempre busca expandirse, siempre está en constante evolución, no solamente sucede con la minería ilegal, sino con otros tipos de crimen organizado y como Estado nuestra meta es buscar controlar estos espacios, lo que hemos estado haciendo en Buenos Aires, sin embargo el conflicto es mucho más grande detrás de eso. Cuando vemos factores estructurales del delito tenemos que identificar las fuentes de empleo, la capacidad de la población, la inversión que se está realizando económica y social en estos espacios y detrás de eso la minería ilegal es lo que buscamos para contrarrestar estos espacios. Cuando la economía ilícita se apodera de este espacio, lo que hace es transformar la economía ilícita, es decir, se empiezan a crear fuentes de empleo ilícitas, fuentes de empleo que pagan lo que deben pagar, que respetan la normativa que es establecido para el efecto, que benefician a la comunidad entera detrás de estos procesos, versus que la minería ilegal lo que hace es solamente aprovecharse de estos espacios. Por poner un ejemplo, en el año 2016 se sacó un informe relacionado al crimen organizado y la minería ilegal y en países como Perú el 27% de la extracción del oro es de manera ilícita. Lo que nosotros buscamos como Ecuador es restringir esto para que la extracción del oro sea de una manera ilícita y la Policía Nacional en conjunto con otros cuerpos de seguridad lo que busca es proveer este espacio seguro para generar esta economía ilícita. ¿Cómo atacar el problema de manera urgente? Porque lo que está ocurriendo es que se ven estas bandas ya organizadas. Se habla incluso de la presencia de disidentes, guerrilleros y demás. ¿Puede contarnos la real situación? ¿Qué grupos están presentes acá y han sido identificados? Bueno, todo esto está dentro de un proceso de investigación en la Fiscalía General del Estado, pero lo que podemos decir es que Buenos Aires se encuentra a menos de 40 kilómetros en línea recta de la frontera con Colombia. Hemos enfrentado un conflicto el año pasado con varios grupos residuales del proceso de paz con las FARC. Entonces hemos enfrentado este proceso. Producto de eso el Estado ecuatoriano ha creado un comité de seguridad fronteriza, ha generado una ley para proteger la frontera, desarrollar la frontera, porque el desarrollo es un factor protector detrás de eso. Y lo que ha hecho es generar una serie de proyectos de inversión para poder fortalecer. ¿Pero están las guerrillas en Buenos Aires? No, no, no. Cuando hablamos en Buenos Aires estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de organizaciones delictuales dedicadas a una serie de actividades no lícitas, entre estas la minería ilegal, pero debemos entender que las economías ilícitas son una fuente de contagio hacia otras actividades ilícitas. Por poner un ejemplo, si es que tenemos minería ilegal, después vamos a tener el tráfico ilícito de armas. Y después del tráfico ilícito de armas, del tráfico ilícito de material aurífero, y así una serie de cadenas de economías criminales, que es lo que nosotros estamos buscando controlar a través de los operativos que lo he mencionado, han sido golpes fuertes contra este tipo de organizaciones criminales, como lo dije, hemos incautado en lo que va del año 231 toneladas de material aurífero. ¿Qué pasa con los detenidos? ¿Qué pasa con las personas que son identificadas como responsables de los hechos de violencia que se producen? Porque lo que dicen los pobladores es que para poder pasar tienen que pagar como un peaje y que luego les exigen entre 300 y 400 dólares por trabajar ahí y obtener el oro. Bueno, lo que nosotros hemos hecho es generar estos operativos. Hemos aprendido en lo que va del año 255 personas que han sido puestas a disposición de la justicia. Y parte de esto es el proceso que la Fiscalía General del Estado, a través de sus fiscales en la provincia de Imbabura, lleva a cabo en conjunto con los jueces de garantías penales. Nosotros como Policía Nacional hemos generado estos procesos y los hemos entregado a la justicia para que sean ellos los encargados de continuar con el debido proceso. ¿Pero a quiénes se está deteniendo? ¿Se está deteniendo a los que extorsionan o a la gente que realiza esta actividad de manera, pues, obviamente dentro de la ilegalidad, porque no está regulado, pero que pueden ser comuneros, que son gente de la zona que está buscando una fuente de ingresos? Nuestra meta es desarticular organizaciones criminales. Y nosotros no buscamos solamente detener personas. Como lo mencioné, hemos desarticulado a 27 organizaciones dedicadas a este tipo de delito. Y nuestra meta es desestructurar toda la organización. No solamente la parte más visible de la organización, sino ir desde lo más visible hasta lo invisible de la organización criminal, para de esta manera poder desarticular completamente la organización que se dedica a esta actividad ilícita. Detrás de eso, los 255 personas están entre los mandos medios, los mandos altos, los mandos bajos de las organizaciones criminales. Esta es una zona realmente compleja, porque además se ha determinado que es una de las grandes reservas de oro, de cobre, de plata, y que tiene un potencial realmente muy grande en materia minera. Entonces, ¿cuándo va a empezar también el trabajo de regularización de estos procesos o las inversiones que puedan darse en esta zona que permitan regularizar a quienes ya están trabajando ahí? Bueno, lo que nosotros hemos hecho a partir del año 2017 es trabajar con la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal, CECMI, a través del cual hemos articulado con el Ministerio de Minería en su momento, con la Agencia de Regulación Minera, a fin de poderles presentar este conflicto y de que ellos también generen procesos más ágiles, procesos más expeditos, a través de los cuales la industria lícita pueda utilizar estos espacios y a través de la correcta utilización de estos espacios romper la economía ilegal. Como lo había mencionado, cuando la economía lícita se apodera de este espacio, las fuentes de empleo son lícitas, se respetan los derechos de las personas, se pagan los impuestos, las tasas, etcétera, que deben generarse, y se produce un desarrollo de esta área. Y parte de eso es este trabajo que estamos haciendo, no solamente visto desde la perspectiva criminal, sino también visto desde la perspectiva de desarrollo, porque si esta zona logra desarrollarse adecuadamente a través de una industria lícita, es un potencial para generar empleos, para generar tributos, para generar desarrollo en este espacio. Claro, por supuesto, eso lo entendemos, sin embargo, siguen llamando la atención los hechos de violencia que se generan y que necesitan la presencia policial. ¿Cuántos miembros de la policía se va a involucrar el ejército están en esta zona? Bueno, se está desarrollando un plan el día de hoy, vamos a tener una reunión al respecto para poder determinar específicamente cómo va a ser la intervención en este proceso. Me gustaría proveer más datos, pero esto lo quería alertar a los espacios donde nosotros estamos controlando. Sin embargo, lo que puedo garantizarle es que nosotros como Ministerio, como Policía Nacional, como cuerpos colegiados, como el CECMI, no vamos a dejar de trabajar hasta recuperar la seguridad. La tranquilidad de estos espacios y vamos a seguir ejecutando estos operativos contra el crimen organizado. Sí, llama la atención porque en mayo, por ejemplo, los pobladores realizaron una protesta, dejaron o cortaron el paso para que se abastezcan las personas que ejercen la minería. Ellos salieron de la zona y luego resulta que un mes después se dan estos hechos violentos, violentos, es decir, se va profundizando la situación allá. Hay que atacar de raíz ya este tema. Definitivamente este es el proceso en el que nosotros nos encontramos. El transformar la economía ilícita en economía lícita es lo que nosotros estamos buscando. Es un proceso complejo. Entendamos que esto no va a suceder de la noche a la mañana. Estos grupos han estado alrededor de dos años en este espacio y como Estado ecuatoriano hemos buscado recuperar la tranquilidad de esta zona y lo vamos a seguir haciendo a través de las operaciones que se están planificando. Y nuestra meta es poder proveerles a los ciudadanos de esta zona un área tranquila, un área segura y adicionalmente a través del desarrollo productivo, un área productiva. ¿Hay gente desplazada, pobladores que vivían en la zona de Buenos Aires, en Imbabura y que han tenido que salir de sus casas? El crimen organizado siempre genera estos espacios. Lo que busca es desplazar a los locales para poder introducir nuevas personas que puedan estar involucradas en estas actividades ilícitas. Por ejemplo, el año pasado identificamos gente que venía desde Saruma, desde Portobelo, desplazada hacia Buenos Aires en razón de que tenían estas habilidades de sableros para poder extraer el material aurífero. Y definitivamente la gente de Buenos Aires, al ver la violencia que está viviendo, ha tratado de desplazarse hacia zonas más seguras dentro de la misma provincia. Un dato para finalizar, las personas que han sido detenidas, que forman parte de estas bandas, ¿de qué nacionalidad son? Tenemos nacionalidad ecuatoriana y de nacionalidad colombiana. Muchísimas gracias por acompañarnos, Diego Tipán, subsecretario de Seguro de Ciudadana del Ministerio del Interior. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con ustedes, amigos y amigas, ya con nuestro siguiente tema en primera impresión.